Y mira el man que dijo cuando le preguntaron, cuando ella tuvo que hablar con relación a Odebrecht, porque fue, llegó a su sala, llegó a sus manos, eso, eso que usted presentó procurador, eso no tiene mérito, porque fue que el hombre no organizó los papeles como debía, no hizo la investigación como debía. Ahora le toca a ella, ahora le toca a ella, mete mano ahí. Es que no era un procurador independiente, es que al tipo le mandaron a agarrar preso a sus compañeros de partido. Vamos a ver si ahora ella profundiza eso. Cuando estaba hablando, con el permiso del que está en línea, Luisa Binader ayer de la corrupción, yo vi tres personas y la cámara lo enfocaron, yo no sé por qué. Chubas. Chubas. Le metieron esa cámara así. ¡Pum, pum! Ahí de frente digo, pero será porque ahí tiene la policía para agarrarlo preso. No, no, el casito de Odebrecht, que él es parte de eso también. Y ahí mismo al lado, ¿tú sabes quién estaba? ¿Quién estaba? Edemoca, Andrés. Bautista. Bautista. Del caso de Bresa. ¿Cómo así? Así estaba. Pero ese director de cámaras es malo. Pero estaba, no, yo dije. Le metió esa cámara hasta allá. A potas, ¡pum! en la cara. Y qué gente. Gente de Hipólito, los dos. No, yo dije, cuando hablaron de corrupción, ni del pasado, ni de este, yo dije, bueno. Y lo enfocaron así, ese director estaba como. Y yo veo a Chubas que digo, ¿y qué? ¿Y por qué a Chubas? Y entonces al lado estaba Andrés. ¿Y por qué Andrés? Saludos. Diga. Diga. Sí, sí, recuerdo. Y llegaron hasta México también con ese caso. Entonces, esas son las gentes que están nombrando. Hay que tener en cuenta, porque algún chanchuyo ellos quieren hacer. Además de eso, no se conformó con eso y llevó un grupo de personas que fue pagado por instituciones que abogan por los haitianos. Sí, las ONG, Naciones Unidas y ese grupo, las NUR. Entonces, esa persona, es una persona no grata, que va a hacer diablura ahí en contra de los dominicanos a favor de los haitianos. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Quiera Dios. Quiera Dios. Quiera Dios. Mire, hay que estar vigilante de todo lo que dijo Luis y de lo que van a ser sus funcionarios. Danilo dijo más bonito de ahí. Yo quiero ver ejecutorias. No me hable a mí que lo vamos a perseguir. Danilo, hasta por el rumor va preso. No, yo me acuerdo de Danilo eso. ¿Qué pasa? No metió uno solo. Ni mandó a nadie a la justicia tampoco. Vamos a ver qué va a hacer este. Hola. Buenas tardes, opinadores. Buenas tardes. Les tengo la lista de los bolos agraciados esta semana en la Lotería de la Procuraduría. Dale, a ver. No me permiten darla. El general Adán Cáceres, por el caso de los inmuebles. De la pastora. La pastora, esa va de refilón. La fundación. El presidente. Ajá. Alexis Medina. Lucía Medina, la de la Mochila Azul. Fernando Rosa, del Fofel. Pero hay dos de una misma familia ahí. Esos son los numeritos agraciados de esta semana. Pero eso es tu deseo. Eso es lo que él quiere. Ese es mi deseo. Ah, bueno. Gracias. Porque ahí hay dos de una misma familia que no lo van a llevar uno atrás. De que los dos juntos no. Eso es uno atrás de otro. Que no lo vayan dosificando para coger gusto así al paso. Eso es para modificar un chin y que vamos a llevar nuestra alante. Lo bueno no lo pueden dar así de golpe en el brazo. No, por eso así no. Hola. Buenas tardes. Bienvenidas. Buenas. Y hay un negocio bueno con el banco de reservas. Una pregunta que le voy a hacer. ¿Quién tiene esas facilidades de traer ambulancias y todo eso aquí en el país? Manejar todo eso. ¿Aquí hay empresas que se dedican a eso? Sí, hay empresas que traen ambulancias y las venden y eso. Pero esas ambulancias que están hablando, José, son las de Taiwán que nos regalaron. Recuerde que fue Taiwán que dio el dinero para instalar el 911 en la primera etapa. Pero entonces, ¿por qué dicen ahora que son rentadas? O sea, aquiladas. Eso lo dijo Chanel, Chanel, que averigüe y diga. Ese debe ser el próximo, el viernes también. Que traigan a Chanel, explícanos lo de las ambulancias. Exacto, que estamos confusos. Hola. Habla. Saludos. ¿Estás ahí? No importa. Archibar. Para atención, García Archibar, director de información y prensa de la presidencia. García Archibar, un hombre bueno, un hombre de Luis Abinader. Por primera vez vi al Canal 4 trabajando. Qué bien. ¿Usted vio esa vaina? No, no, yo te dije a ti que ahí están todos los equipos modernos. Sí, pero me dijeron que Pinky. Modernos. Que Pinky. Pintor. Sí, se había reunido días antes con Luis Abinader. Parece que le dieron autorización a que se metiera al canal y se hiciera la transmisión oficial. Se están llevando de nosotros. Es que ese canal es de lujo. Lo único que las imágenes, la imagen en algunos cables estaba media fea, pero el canal. Pero no, no, la señal oficial. No, no, nítida, nítida. Nítida. Trabajo tremendo. Hola. Buenas tardes para ustedes. Mírenlo ahí a Archibar. Ese es el nuevo director de información y prensa de la presidencia. Lo que era Marchena. Vamos a ver cómo viene Archibar. Un hombre con capacidad probada. Hola. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bienvenido, hermano. Bien, hermanos. Para tres puntos. Dale. No sé si ya lo publicaron porque recién puse el programa, pero anda circulando un tuit haciéndose pasar por Luis Abinader. ¿Ustedes hablaron de eso? ¿Y anda qué? La semana pasada vimos algo de eso. Y decía que a partir de mañana, lunes 17 de agosto 2020, queda todo funcionado, ministro, impedimento de salida. Ah, no, 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 eso es mentira, eso es mentira. Sí. Eso es fake news. No, no, no. Sí, por eso le decía que estaban haciéndose pasar por Luis. No, ni siquiera porque, óyeme, ese tuit es vulgar porque se ve que las letras fueron escritas en un programita por ahí encima de una foto. Eso es una vulgaridad. Sí. No hagan caso. Tienen que ponerse la pila con... La gente quisiera o no quisiera que le pongan impedimento de salida a mucha gente, sí. No, no, no. Pero creo que es una falta de respeto al presidente. Me parece que sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Otra cosa, por relación a cuentas de Twitter y eso, no, qué vulgar, Danilo. Salieron por la puerta de atrás y se lo dijimos. El sábado en la noche le cambiaron el nombre a las cuentas oficiales de Presidencia de la República y Vicepresidencia de la República en las redes sociales. Pero tú... Para adueñarse de ellas. Exacto, que eso es lo peor. Porque, por ejemplo, yo que no soy seguidor de partido político, no le caigo atrás a ningún político. Voy a una fuente oficial. Yo estaba en una fuente oficial que es Presidencia de la República donde se nutría de las informaciones De ahí emana todo. Y cuando yo amanezco el domingo... Danilo Medina. ¿Y cómo que Danilo Medina? ¿Qué es esto? Y yo estoy siguiendo a Danilo, pues yo ando buscando a Presidencia de la República. La cambiaron. Que todos los contactos fueron pasados... No, no, le cambiaron el nombre a las cuentas y ya se quedaron con ella. Sí, y se quedaron con ella. Yo lo que dije... Vulgares, vulgares. Tu madre. ¡Pum! Fuera. Acabó de seguirlo. Diga. David, ¿qué fue lo que le pasó a la jaza? Hay un videíto con a la jaza que parece que la materia fecal se le subió al carro. ¿Qué? Hay un videíto raro ahí en una estación de gasolina donde se ve con una pistola, pero él alega que era que la persona que está delante de él pertenece a su equipo de trabajo y él estaba pasando sus pertenencias para cambiar de vehículo. ¿Pero que aquí no estaba pasando el muchacho a él? ¿Por qué él era el que venía? ¿Con la pistola de allá para acá? Y la pistola así, no era la pistola agarrada. No. No era la pistola... Son de problemas. Y estaba haciendo esa señal y así de... Diga, conmigo no. Hola. Ten cuidado. Dale. José García. Ven. ¿Quiénes eran esas dos payasas que estaban llorando a Danilo Medina porque salió del poder? ¡Ay! ¡Ay, qué feo se vio eso! Oye, pero eran dos... Para mí que tenían una... Mujeres, ¿quiénes serían esas dos? ¿Y otras? Nombradas. Oye, otra cosa. La gente está con el grito al cielo porque no le pusieron la fase ni la solidaridad. ¿Lo están depositando el fase? Están colocando la calle que se han puesto la solidaridad. Oye, esa vaina. Está depositando. Está depositando ya. Ahora, otra cosa. Diga. Mire, mira Germán. Buena procuradora. Pero a la Tayota, espero que eso no sea ningún bulto porque te estamos acechando. Muy buena. Gracias. Mire, ni la tarjeta ni la cédula la están depositando. Solamente depositaron el fase en algunos bancos. Ya se vio el popular que estaba... Pero lo van a hacer como la otra vez. Escalonado. Escalonado. Vamos a hacer la pausa, José. Pero ya estamos tarde con el... Quédate en casa y... Que llamen a Luis ahora para que Hacienda comience a liberar esos pagos. Llévatelo. Pausa. Regresamos ahora.